Ping Pong Bebe Hola, soy Tomate Hola, soy Tomate Soy Rojo Tomate Tomate Puedo ser muchas cosas Tomate Puedo ser Pasta Puedo ser ¡Gaspacho! Es magia, hora de transformar Esto no es todo ¿Algo más? Salsa de Tomate Hola, 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 soy Tomate Eh, la, 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 eh, la, 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 eh, la, 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 hola, soy Tomate Soy Rojo Tomate 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 Puedo ser muchas cosas Tomate Puedo ser Pizza Puedo ser Esalada Es magia, hora de transformar Esto no es todo ¿Algo más? ¡Vivo de ganas! Hola, la, 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 eh, la, 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 la Tomate